La mayor concentración de estaciones de esquí abiertas esta temporada está en el Pirineo catalán donde a través de la asociación ACEM todas se pusieron de acuerdo para comenzar el mismo día y a pesar de los contratiempos de la pandemia continuar abiertas hasta final de temporada. Una de estas estaciones es Buitaul situada en la comarca de la Alta Ribagorza, al norte de Lleida. Se inauguró a finales de la década de los años 80 del siglo pasado y está situada en la cabecera del pequeño valle de Mulleras. Una de las características más destacadas es su altitud ya que la base se encuentra a más de 2.000 metros en el llamado Plada Vacas y el punto más alto esquiable es el llamado Puig Falcó a 2.700 metros de altitud. En la base hay un inmenso aparcamiento así como un edificio alargado que concentra todos los servicios con recientes modificaciones. Pues tenemos un montón de novedades en Buitaul. Hemos estrenado por ejemplo un local para poder atender a nuestros clientes con la máxima eficacia y comodidad y sobre todo con la seguridad que requiere estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo todos. Estamos caminando hacia la digitalización de cara a que la experiencia de los clientes sea lo más rápida, cómoda y segura posible en los mismos términos y por ejemplo pedimos que todos nuestros clientes compren los forfés por internet y los vengan a buscar en las máquinas expendedoras y de esta forma lo van a tener en cuestión de tres o cuatro segundos e irán directos a esquiar. A mediados del pasado mes de febrero la estación estaba impecable en cuanto a nieve y grosores. El pequeño anfiteatro que forma la cabecera del valle de Mulleras era un paraíso de blancura. Lástima que muy pocos usuarios podían disfrutar y con la mayor parte de sus remontes parados. Pues dadas las circunstancias de la pandemia pues entre semana lo que tenemos abierto son dos telesillas y todas las cintas transportadoras y los fines de semana abrimos un tercer telesilla porque no debemos olvidar que los aforos los tenemos limitados y de esta forma la experiencia del esquiador en nuestra estación va a ser realmente segura. Tenemos unos muy buenos grosores, tenemos pasado un metro en las cotas altas, alrededor del metro de nieve en las cotas bajas y efectivamente lo podríamos abrir todo. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos garantizar en todo caso es una afluencia correcta en la estación para garantizar esta seguridad que debemos tener todos. Quien, entre comillas, más provecho saca de estas condiciones tan privilegiadas, es decir, disponer de la estación casi para uno solo, son los profesores de las escuelas de esquí. Evidentemente que la falta de público afecta muy seriamente a sus ingresos. Como llegamos un tiempo inmersos en ella, pues vamos conociendo cuáles son nuestras posibilidades y en ello vamos adaptando el equipo al trabajo que estimamos y lo que sí le damos mucho valor es que podemos estar aquí presentes, de que seguimos estando con la estación en muy buenas condiciones y que esperamos que en estos próximos días del mes de marzo podamos tener un poco más de trabajo. Las pistas que estaban abiertas eran las del centro y oeste de la estación, las que se encuentran entre Alplá de la Carlina hasta la pista llamada Cresta, la más occidental de todas. Esto representa unas 10 pistas, la mayoría rojas, a las que hay que añadir la zona de debutantes situada enfrente del edificio, con una cinta transportadora cubierta. La estación es espectacular y ahora que estamos aquí por el tema del confinamiento casi solos, las pistas son para nosotros. La nieve bien, lo único que es un poquito húmeda por el tema del calor, pero bueno, se va aguantando. Las nevadas, de mediados de febrero, aportaron unos 30 centímetros de nieve nueva obligando a desenterrar la cinta transportadora que no está cubierta. Entre el Telesilla Junior, que sube hasta Alplá de las Besetas, y el Telesilla Vacas, que sube al pico de la Pala Ginebrell, hay suficiente campo para realizar unos buenos descensos. Bueno, hay que saber llevarlo. En este momento aprovechamos para esquiar nosotros un poquito, hacer técnica y las poquitas clases que salgan. Las escuelas vamos haciendo un poco, sobre todo con colegios de la comarca que van viniendo. Este año también se ha ampliado la zona de terrazas, con la construcción de dos grandes espacios que por culpa de la pandemia estaban vacíos. De todos modos, el COVID ha obligado a digitalizar a marchas forzadas todo el tema de restauración. Hemos estrenado un nuevo sistema que se llama Click & Go y que consiste en realizar la compra con nuestro móvil, con la máxima comodidad. Nosotros pedimos los artículos que queremos, el café, las patatas, los coca colas, las cervezas, y establecemos a qué hora vamos a recoger el pedido. Y este pedido lo vamos a tener aquí dispuesto, en este local, a la hora que nosotros hayamos establecido. Incluso para pedir un café se hace de forma informatizada y, por tanto, sin necesidad de interactuar con la persona encargada. A primera vista puede parecer complicado, pero la realidad es más sencilla de lo que nos imaginamos. Me parece muy bien, rápido, seguro y efectivo. Una de las grandes novedades de Buitaúll, conjuntamente con el resto de estaciones de esquí del Grupo Ferrocarrils de la Generalitat, es un forfé específico para los esquiadores de montaña. Este forfé nos va a permitir hacer dos subidas en dos telesillas cada día, en cualquier estación del Grupo. Entonces, como os decía, estos son los inicios de dos rutas de las cinco que estamos ofreciendo actualmente y que estas rutas, que están absolutamente balizadas, cumplen con todos los requisitos de seguridad y de asistencia de los dominios esquiables. En Buitaúll podemos disfrutar de gran cantidad de actividades habitualmente. Tenemos unos picos fantásticos como puede ser la pica Servi de Durro o el mismo Puchfalco, que sería el punto más alto esquiable de todos los Pirineos. Algunas de ellas, de estas actividades, las tenemos restringidas por cuestiones de la pandemia, pero mantenemos el esquí de montaña y una actividad que es un poquito más especial y que es el parapente. Esta actividad se hace en base a que aquí en el valle hay unas personas que ofrecen esta actividad de forma magnífica. Justamente el día de nuestra visita coincidimos con este piloto considerado uno de los mejores en parapente de todo el Pirineo, especialmente en vuelos biplaza. Nosotros hemos venido aquí a Buitaúll, pero no hemos venido precisamente a esquiar, hemos venido a volar en parapente. En invierno cuesta encontrar días buenos, pero hoy parece que es un muy buen día para bajar volando desde Buitaúll hasta el fondo del valle. Sin mucho preámbulo, tanto él como su cliente, acompañados por una pareja de amigos, ambos pilotos proceden a subir hacia el Telesillavacas. De este modo, en la cota 2.300 podrán disfrutar de un largo descenso, en este caso deslizándose no por encima de la nieve, sino por dentro del aire. Unos metros más adelante, en la cresta que baja de la cima del Servido Durro y encarados no hacia la base de la estación, sino hacia el fondo del Valle de Durro, rápidamente preparan el vuelo. Bien, en este caso la clienta solo tiene que mirar el paisaje y cómo Enric pone todo el material a punto. Primera vez me bautizo, lo veo guay, porque es una experiencia, ¿no? Yo soy aventurera, me gustan las cosas duras, fuertes. O sea, ¿lo vamos a hacer bien Enric? Sí. Este me dice que tengo que correr un poco, ya veré, por eso estoy poniendo los clavos en el zapato, para no ir para abajo, antes de la horra. Este sitio es muy bueno, primero porque Boitaú nos permite subir por el Teresilla en invierno y llegar a un despegue con mucha altura. El problema del invierno es que tenemos muchos frentes de norte, en los días buenos no hay viento, y este despegue es muy bueno porque nos permite coger un poquito más de pendiente para hacer un despegue más fácil. Hoy tenemos viento, llegamos a la primavera ya, con lo cual ya tenemos muchos más días volables que en lo que es en invierno puro. Por supuesto que si alguien conoce muy bien las condiciones de vuelo de esta zona, es Enric, y no porque haya nacido en el pueblo de Durro, sino porque lleva muchas horas de vuelo a la espalda. Yo empecé a volar en el 89, y en el 89 en invierno, la temporada 89-90, ya volé aquí en la estación de esquí de Boitaú. Una vez situados en el lugar para despegar, y después de hacer la última revisión a todos los hilos, ata a la clienta su arnés, pincha la vela, y acto seguido emprende en el vuelo. Todo extraordinariamente fácil. Mientras, la pareja de jóvenes se prepara un poco más lejos. La chica solo hace un año que ha comenzado a volar, y la poca experiencia le juega una mala pasada. Un golpe de viento, por poco se le lleva la vela. A diferencia de otros vuelos de parapente que hemos filmado en varias estaciones, los parapentistas de hoy no llevan los esquispuestos. Bueno, porque fundamentalmente hoy no tenemos continuidad de nieve, como puedes comprobar hacia abajo, y con el viento que hace, en este caso es más fácil dar unos pasitos, estás volando. Y luego hay que pensar en el aterrizaje, que en el aterrizaje no hay nieve, entonces si vas con los esquís tienes que asegurar bien una zona de hierba o algo así para no estropearlos. Y ya que Boitaú nos ha permitido subir en sus sillas, pues vamos a aprovechar para volar así. Bueno, me parece increíble. Todo el Pirineo es bonito y en concreto el Valle de Bollí es precioso. Primero la chica y al poco el chico, ambos emprenden el vuelo por encima del Valle de Durro, completamente nevado en la parte superior, pero bien seco al fondo, junto al pueblo de Barruera, situado 1.300 metros por debajo de sus pies. Esta es una excelente forma de finalizar una visita a la estación de Boitaú, bajando volando hasta el fondo del valle, donde posteriormente podremos visitar las hermosas iglesias románicas que hay esparcidas por la zona, como el impresionante campanario de Boitaú, que junto con siete iglesias más y una ermita, fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Gracias por ver el video.